Yo vengo de la frontera entre dos departamentos, vivo afuera y vivo adentro igualito que el tatú, escarbo en Tacuarembó y aparezco en Paisandú. Ahí vinieron a dar troperos, espiladores, huasqueros, alambradores, buscando tierra y tener rancho, carencia y mujer por las sierras de tambores. ¡Qué lindo quieras sentir olor a tierra mojada y ver a la paisanada encerrar a aquella tropa al grito de hoppa, hoppa, derechito a la tablada. Ay, mi paguito querido, que tanto extraña el ausente, quererse se hace presente, cada vez que te recuerdo tal vez un día me pierdo y aparezco entre tus gentes. Del lado de Tacuarembó, el huracán y el obrero, y al olímpico el respeto que su gente le dejó, y al pirulo y su acordeón, tocando con el cuarteto. Vaya mi canto a parar, al peón, al alambrador, y al moreno monteador de las puntas del que guay, y al Picasso de Romain, que alguna penca ganó. Ay, mi paguito querido, que tanto extraña el ausente, quererse se hace presente, cada vez que te recuerdo, tal vez un día me pierdo, y aparezco entre tu gente, tal vez un día me pierdo, y amanezco entre tu gente. Tal vez un día me pierdo, y amanezco entre mi gente.